de té, ¿qué digo?, creciendo, ¿no? Creciendo serio, constante. Creciendo, en la medida que crezco, aumenta mi consumo de té, me parece especial el té, tiene propiedades especiales, pero siempre, quizá por ignorancia, lo reconozco, lo vinculé mucho como a la cultura asiática, la cultura del té, y creo que pues hay razones obvias para hacerlo, y advierto la ignorancia, o la digo, la presento, porque no imaginé que de repente los rusos tuvieran esa inquietud especial por el té. Y en ese frío, que además se diera, pues, muchos tipos de té, porque las condiciones no son aptas, pensaría uno, también en la ignorancia. Santiago López y el té ruso. Pues Rusia es el cuarto país que más consume té en el mundo, después de China, Japón y la India, precisamente el té lo recibieron de Asia Central, y pues, en vista de que el consumo era tan alto en ese país, pues decidieron producirlo, una calidad muy mala, la del té, durante la época de la Unión Soviética, pero estos pequeños cultivos en la región de Krasnodar, en el sur del país, tratan de mantenerse a flote, pese a los constantes problemas que tienen económicamente, y pues es una industria que trata de sobrevivir. Pocos pensarían que debido a su clima extremo, en Rusia sería imposible sembrar algunas frutas o plantas, pero en la Riviera Rusa, en el Mar Negro, muy cerca de la ciudad de Sochi, los cultivos de té han estado presentes por más de un siglo. El té fue introducido por primera vez en la sociedad rusa en el siglo XVII, cuando líderes mongoles lo enviaron de regalo a los ares rusos, pero el inicio de su apogeo comenzó en el siglo XVIII, cuando el emperador Pedro el Grande firmó un acuerdo de comercio con China que permitió la llegada masiva de té a las ciudades rusas. Tras la caída de la Unión Soviética y las dificultades económicas que enfrentó la nación, la industria de té ruso se mantuvo con dificultad y enfrentó más problemas en el futuro ya bajo el manto capitalista. Estamos en la situación de la ciudad de Sochi, porque en los años que se han desvaneado, también se han desvaneado y las empresas de la ciudad de Sochi. En el sentido de que se han desvaneado, 174 hectáreas, que se han desvaneado, ni de un cústito no había desvaneado. De acuerdo con autoridades del Oblast de Krasnodar, 600 de las 1.500 hectáreas de plantación de té están abandonadas y ya fueron tomadas por la flora silvestre local. Los cultivadores tienen problemas para encontrar personas que trabajan en los cultivos y difícilmente pueden pagar los altos salarios que paga la industria turística de Sochi. A esto se suma la presión de las autoridades por mantener los cultivos o de lo contrario deberán pagar multas. Una forma de ayudar a la industria del té ruso es unirse con la industria turística y por eso ya han sido organizadas visitas guiadas para turistas en las que los visitantes pueden ver las plantaciones, la fabricación de la hoja de té y hacer degustaciones de manera privada. Bueno, el panorama poco alentador para quienes se dedican a la siembra del té en Rusia. A la producción de té ruso. Sí, o sea, la cosa se ve negra. No es la industria. Señor, me dejó preocupada. Pero, Santi, ¿cómo es la tradición? Es decir, conocemos mucho de la inglesa, de la asiática en China, pero ¿cómo es la tradición rusa del té? Los rusos tienen la perfecta unión entre las dos partes, entre los ingleses y los chinos. Ellos a las cinco de la tarde se reúnen con sus amigos en las casas de té que hay en todas las ciudades rusas. Normalmente lo toman negro, con un poquito de leche, endulzado con miel o con mermeladas de frutos rojos. Esa es la tradición rusa. Y eso viene desde hace mucho tiempo y todo el mundo lo consume. Bueno, pues para todos los colombianos que sabemos que son muchos los que tienen la afición por el té, pues aprender también del consumo de los rusos. Té ruso. Té del norte. Muchas gracias, Santiago. A ustedes. Avanza la inquietud literaria de muchos de nuestros televidentes y seguimos recibiendo a través de las redes sociales mensajes a propósito de la presencia de Juan Esteban Constaño dentro de nuestro equipo de trabajo. Y los mensajes que recibimos, pues sí, proponen esto que venimos haciendo. Algunas sugerencias literarias para armar una buena biblioteca y para disfrutar los días de feria de libro. Por eso, el arte de lo inesperado hoy con Juan Esteban tiene para todos ustedes otra recomendación literaria. Hola, Julieta, Yamit, ¿cómo están ustedes? Ya saben que estamos en una temporada de libros por cuenta de la feria que ya se viene y que es un momento de dicha para los colombianos, para los bogotanos. Entonces, sigo con mis recomendaciones. En este caso voy a hablar de un autor de culto que en los últimos años está siendo celebrado y descubierto como se lo merece, por mucho tiempo Mario Lebrero, es de él de quien hablo, un autor uruguayo fascinante, fue conocido solo entre unos iniciados que lo adoraban por su humor, por su humor, por una prosa completamente fluida, pero al mismo tiempo desparpajada y porque sus historias son divertidas, profundas, alocadas, alucinadas, caóticas. Mario Lebrero es una recomendación maravillosa. Yo creo que uno lo mejor que puede hacer con sus amigos, y en este caso nuestros amigos son los televidentes, es recomendar autores que no son tan conocidos. Como les decía Mario Lebrero, durante mucho tiempo fue una especie de contraseña para unos iniciados en una logia de quienes lo adoraban. Ahora en España y también en Colombia se están empezando a editar sus libros. Este era un gran personaje que hacía crucigramas, que hacía cómics, muy particular. Y ese universo tan particular de su vida se traslada a sus novelas que a veces parecen surreales, que son rocambolescas, que están muy bien escritas y que son una dicha para quienes hemos llegado a ellas. O sea que si en algún momento se encuentran en una librería o en la feria con el nombre de Mario Lebrero, les recomiendo que lo compren, que lo lleven, que lo lean, porque desde ese mismo día van a ser sus seguidores para siempre. Muy bien, Juan Esteban, muchísimas gracias. Esperamos que haya sido útil para usted, para usted, y sobre todo para todos ustedes, la recomendación. Ya regresamos, GPS.